Pues ya estamos aquí en el segundo Google Live de hoy, que hablamos además de idioma y de registro, y estamos con Berman, a los que doy las buenas tardes, buenas tardes chicos. Y bueno, así como acto de locura, que creo que es lo que me parece y creo que también es necesario en la música, este viernes 9 de febrero os presentáis el costelo. ¿Cómo se mastica eso? Cuéntanos un poco más. Pues nuestra idea, bueno, surgió todo un poco de posfortuna, porque coincidió que los otros dos miembros de Berman, no sé si y por qué no podían venir hoy, pues están disponibles, porque ellos tienen otros proyectos musicales, y Costelo nos hizo un huequito. Entonces dijimos, vale, pues vamos a hacer un concierto que no sea presentación de disco, ni nada por el estilo, queríamos romper un poco los cánones de la música, que fuera presentación de la banda. Berman llevaba tiempo, pero no en esta formación, tampoco en este formato musical, y tampoco en esta idea musical. Y era un juego de lo desconocido, sacar algo completamente nuevo y mostrarlo. Y la gente que ya conoce Berman, que ahora tenéis formación nueva y has hablado de estos cambios, ¿cuál es, digamos, el cambio más evidente en Berman, aparte del físico de los miembros de la banda que a Evali vienen? Bueno, yo creo que el paso de ese formato más cantautor, algo más eléctrico, y todo el tema de experimentar con los sonidos. O sea, ya no solo experimentar con las canciones, sino que cada sonido, cada textura, tiene un estudio detrás. Sí, y sobre todo eso, el pasar del tema cantautor a ser un pobo el tío, como somos ahora. Pobo el tío. Mola la definición un montón, pobo el tío, me gusta. Y es un poco eso, es muy de experimentar, cada uno venimos de una música distinta, y bueno, lo que nos sale juntos, que mola, es nuevo, pues es cada uno de un lado, y bueno, eso yo creo que es lo nuevo de Berman. Y de todas las referencias que traéis de cada una de vuestras otras formaciones, ¿cuál es la que más coincides? Porque supongo que alguna hora metalero, otra igual, tú un día te vienes con copla, pero de todas esas habrá alguna referencia que digáis, coincidimos. Yo creo que a nivel internacional, Biciclayro, nos gustan mucho los tres. Sí. O sea, bueno, nosotros dos compartimos mucho, pero que los tres compartamos uno, puede ser Biciclayro, y a nivel nacional, poderlo ser, yo creo, dinero. Aunque yo no soy, yo soy más de sexy de verdad. ¿Qué vamos a ver? Aparte de que habéis dicho que no es un concierto al uso, que no es una presentación, de cada, digamos, un mes o dos, ¿qué pretendéis con esta presentación de grupo? Que os conozcan, que haya un disco, ¿qué hay detrás de esta presentación? Pues sí, meternos a estudio, trabajar otro formato de música tan importante, o menos, que el director, que es ese trabajo de estudio, hacer un EP, que es totalmente necesario, es la carta de presentación de un músico, y pues también descubrir un poco Berman, que es un proyecto de constante experimentación, dar un pasito más en lo que es Berman. ¿Qué canciones hay por ahí ya fluyendo? Que digáis, estas seguramente estén en un EP, y estas igual, cuando hagamos el largo. ¿O qué es? Pues en realidad tampoco lo hemos hablado, estamos ahora muy centrados en lo que vamos a hacer el Berman, y eso en realidad va a ser complicado, porque hay cánceres que son muy experimentales, y otras que son más, vamos a decir, la verdad es que, no sé, me gustaría tener que separar una de otras. O sea, si pudiéramos definir ahora, es como un proceso de creatividad y fluidez, ¿no?, en el que estáis convergiendo hasta que igual lleguéis o no a un puerto que puede tener muchos destinos. No, 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 lo sé, la gracia no es llegar al puerto, sino estar constantemente navegando. Estar constantemente navegando. O sea, yo normalmente llevo una canción al local y me dicen, no, estás loco, quita eso, ya. Le damos dos vueltas, me encanta, vamos a seguir trabajando, y yo creo que, pues algo cuando nos centramos, no son dos veces igual. Y eso también es mágico, en cierto modo, en el estudio, que le ha cambiado mucho. Supongo que para elegirnos tendrán que ayudar las personas que ven al concierto. Sí, la reacción yo creo que va a ser importante para ver cuáles son las canciones que salen, ¿no? Sí. Bueno, hoy vamos a veros en este formato acústico que no es el habitual de Berman, porque además si os habéis llamado Power Trio, pues imagino que difiere muchísimo. Estarán este viernes en Costello con Hora Azul y ya os quedo el espacio del sofá, así que a disfrutarlo. Muchas gracias. 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 Gracias.